Esta es la nueva casa de Doña Juana Morales, habitante del barrio Primero de Mayo, ubicado en el Distrito 4 de Managua. Desde ahora, ella y su familia vivirán en mejores condiciones gracias a este programa de viviendas dignas y seguras, impulsado por el buen gobierno sandinista y que cuenta con el apoyo solidario del pueblo y gobierno de Taiwán. El 22 de agosto me colapsó por medio del aguacero, ¿verdad? Y entonces los compañeros políticos de acá de la cuadra me apoyaron porque yo los busqué. Inmediatamente, antes de una hora ya estaban aquí los comienzos de la alcaldía, inmediatamente me dieron respuesta a mi situación, ¿verdad? Y me siento tranquila, pues, de que ahora tengo una casa digna, agradeciéndole a Dios y al comandante Daniel Ortega, a la Echad Murillo y a todos los delegados, ¿verdad? Esta es la respuesta oportuna que brinda el gobierno sandinista, a través de la alcaldía de Managua, a las familias que han sido afectadas por las lluvias registradas en las últimas semanas. Nosotros, desde el primer momento, prácticamente esta vivienda estuvo a punto de colapsar hace como un mes, con una fuerte lluvia que tuvimos acá en el barrio Primero de Mayo. Y, bueno, nosotros, es parte de la atención integral que tiene nuestro buen gobierno a través de los diferentes proyectos y programas, y sobre todo, toda esta armonía que hay entre estos dos gobiernos para la atención de miles de familias. En este caso, es la vivienda número 329. Siempre es un placer acompañar este esfuerzo, un esfuerzo es la prioridad, ¿no?, social. El presidente, el comandante Daniel Compañera Rosario, es para traer bienestar, y sobre todo, es una casa digna, ¿no?, para la gente necesitada, hoy día como la familia Juana Morares. En este barrio, la comuna capitalina, junto a la Embajada de Taiwán, a la fecha ha entregado 15 viviendas dignas y seguras. También se han ejecutado importantes proyectos que le brindan a las familias un buen vivir en paz y tranquilidad. Cristian Carrion, Multinoticias.